La última llegada en Gotardo fue una subida diferente, pero una bela victoria, unas semanas antes de su victoria en Tour de France. ¿Qué recuerdas de este momento? Sí, bueno, eso sí, no, es obviamente un recuerdo muy lindo de ese año 2019, pero nada, hoy es un día diferente, vamos a intentar hacer lo mejor posible. ¿Cómo te sientes? Creo que bien, creo que bien, en estas etapas me he sentido bien, pero bueno, hoy es una llegada diferente, así que nada, va a ser un buen test. ¿Qué tipo de escenario esperas? Es una llegada muy larga, ¿qué es posible hoy? Bueno, pueden pasar muchas cosas, también al ser una subida muy larga, a veces los equipos pueden ser muy conservadores, así que nada, va a depender mucho de las sensaciones que cada uno tenga, es la primera llegada en alto para muchos en mucho tiempo, Así que yo creo que muchos de los que estamos acá no sabemos cómo vamos a estar realmente y va a ser un poco una sorpresa. ¿Es posible de tener Tom Pitcock en la llegada o sin poco, demasiado difícil? Bueno, yo creo que sí, yo creo que, bueno, Tom se está preparando para el Tour de Francia, para ser la general del Tour de Francia, me imagino que también tiene que estar en una llegada como las de hoy.